¿Esperan cerrar hoy el acuerdo con el PNV? Pues no creo que hoy sea posible. En fin, nosotros estamos evidentemente hablando, avanzando en lo que pudiera ser un acuerdo, pero de momento yo creo que quedan aún flecos por atar, cuestiones que resolver y veo complicado que sea hoy. ¿Cuándo esperan conseguirlo? Pues no lo sé. Eso dependerá del avance que se produzcan en las próximas horas o los próximos días. Yo no aventuro a poner una fecha, un momento concreto para firmar ese acuerdo. ¿De momento en qué están de acuerdo el PNV y el PSE? Bueno, pues en la necesidad de dotar de una estabilidad a las instituciones y de un horizonte que nos permita seguir avanzando en derechos sociales y en políticas que creo que son muy beneficiosas para la sociedad vasca. Yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento que requiere de mayorías lo más estables posibles, que requieren de una estabilidad institucional que nos permita afrontar el futuro con garantías. La hoja de ruta, desde luego, se definirá cuando cerremos los acuerdos de gobierno y desde luego esas eran las bases, ¿no? Pero desde luego creo que el dotar de una estabilidad a las instituciones y desde luego garantizar que no vamos a incorporar ningún elemento que pueda distorsionar la paz social de este país, yo creo que es importantísimo. ¿Conformarían gobiernos de coalición PNV y PSE allí donde sumen? Hombre, yo creo que sería lo que de alguna manera permitiría dotar de esa estabilidad a las instituciones, pero eso luego está por ver. Tenemos que tener en cuenta que independientemente del acuerdo global al que podamos llegar ambos partidos, ese es un marco también negociador de cara a que se negocien en los tres territorios y también en los diferentes municipios en los que tendríamos opciones de gobernar, ¿no? Ya a ese punto de detalle no entramos, vamos a decir, que desde las ejecutivas de Euskadi y de ambos partidos, pero desde luego sí nos gustaría fijar al máximo cuál es ese marco y cuáles son las condiciones del acuerdo. ¿Cómo se va a llamar la próxima alcaldesa de Vitoria-Gasteiz? Maydere Echevarría, sin ninguna duda. Era algo que veníamos diciéndolo durante toda la campaña. Nosotros estábamos convencidos que en Vitoria-Gasteiz teníamos serias opciones de ganar y de tener la alcaldía y desde luego nos ha faltado muy poco. Yo creo que la mejor noticia que puede tener Vitoria-Gasteiz es que a partir del día 17 tendrán una alcaldesa por primera vez en su historia y esa alcaldesa será una alcaldesa socialista que se llama Maydere Echevarría. Beatriz Artola Zaval, vicealcaldesa de Gasteiz. Bueno, yo creo que lo primero es lo primero. Lo primero, evidentemente, es la sesión de investidura, la sesión de constitución del propio ayuntamiento, de la corporación y desde luego el hecho de poder tener una alcaldesa de la altura de Maydere Echevarría. A partir de entonces veremos a ver el acuerdo de gobierno hasta qué punto alcanza, cuál puede ser el reparto de áreas, las responsabilidades que ostente cada partido, pero yo creo que el primer paso es el fundamental y es que Vitoria-Gasteiz va a tener una alcaldesa y esa alcaldesa va a ser Maydere Echevarría. Si el acuerdo fructifica, ¿en qué otros ayuntamientos podrían tener un alcalde o alcaldesa socialista? Bueno, yo creo que el Partido Socialista ha obtenido un muy buen resultado en estas elecciones. Hemos ganado en todas las alcaldías en las que ganamos en las pasadas elecciones municipales y además hemos incorporado tres victorias más, una en Zambrana, en Musquis y en Trápaga. Yo creo que es un muy buen resultado y creo que al menos en esos municipios creo que la ciudadanía tendrá la oportunidad de tener un alcalde o alcaldesa socialista y creo que eso siempre es una buena noticia. En Irún, ¿ve un gobierno de coalición, PSPNV? No sé, está por ver. Eso lo determinarán las ejecutivas locales y los acuerdos a los que puedan llegar. Yo a ese punto de detalle no puedo llegar. Yo soy muy respetuoso además con la competencia de cada territorio y de cada municipio y las juntas locales, las ejecutivas provinciales eran las que irán determinando esas cuestiones. ¿O sea que el acuerdo quedaría abierto a lo que digan las ejecutivas locales? En principio todavía quedan flecos que atar. Iremos viendo en las próximas horas a qué nivel de concreción se llega. ¿Cuál es el fleco que más le preocupa ahora mismo al PSA? El de dotar de la mayor estabilidad posible a las instituciones y el tener herramientas que nos permitan tener la máxima estabilidad en esas instituciones. La gobernabilidad es muy importante y para tener una buena gobernabilidad la estabilidad es fundamental y evidentemente tenemos que dotarnos de herramientas para que todo fluya de manera correcta y para que evidentemente no tengamos puntos de fricción y todo sea, vamos a decir, que enfocado a que la ciudadanía vasca, en este caso la ciudadanía de los municipios en los que vamos a gobernar, pues tengan esa certeza en cuanto a estabilidad. Claro, y esa estabilidad en efecto en algunas instituciones, entre ellas en Castells o Guipuzcoa, pues no suman solamente con PNV y PSE. Por tanto, ¿cuál es su propuesta para solucionar este problema? Nosotros somos expertos también en gestionar ayuntamientos, en gestionar instituciones en una situación de mayoría no absoluta, una situación de una mayoría que requiere también de apoyos de otros partidos. Evidentemente nosotros no vamos a estar cerrados a ningún tipo de acuerdo puntual para poder sacar adelante presupuestos u otros proyectos estratégicos en esos municipios y en esas ciudades. Ahí vamos a estar abiertos a hablar, a negociar, a pactar con todos los partidos porque lo llevamos haciendo a lo largo y ancho de toda nuestra historia y eso no va a cambiar. No nos vamos a cerrar en banda y creo que tendremos oportunidad de sumar a otras fuerzas políticas esos acuerdos puntuales, esos acuerdos presupuestarios y así evidentemente contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esos municipios y de esas ciudades. Ese es el espíritu con el que estamos trabajando y desde luego eso ha sido lo que nos ha movido en política a lo largo de toda nuestra historia. Por tanto, eso no va a cambiar en absoluto. Acuerdos puntuales, dice, ¿descarta que el PP pueda entrar a formar parte de gobiernos? Evidentemente yo creo que es una situación que prácticamente se debe descartar. Evidentemente nosotros vamos a dotar de la máxima estabilidad a las instituciones, vamos a hacer posible que muchos municipios de Euskadi, importantes incluso en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, gobernemos los socialistas, lideremos esos gobiernos y a partir de ahí ya se verá. Pero yo es algo que evidentemente veo harto complicado. ¿Y el PNV cómo lo ve, lo de meter al PP? Bueno, yo creo que la visión es compartida por ambos partidos. En cualquier caso yo creo que en el cierre de los flecos y de los futuros acuerdos habrá que ver hasta qué punto se llega. Yo no quiero entrar en más detalles porque, como decía, soy muy respetuoso con la labor que tienen que desempeñar a partir de ahora, una vez que se firme ese acuerdo marco entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Soy muy respetuoso con las negociaciones que se lleven a cabo en el ámbito local y en el ámbito territorial, por tanto no voy a ser yo quien marque esa pauta ni aventure qué va a pasar o qué no va a dejar de pasar. ¿Tampoco le gustaría que el Carrequín entrara a esa relación PNV-PS? Yo creo que ellos mismos han autodescartado. Me parece que ha sido una decisión o han sido unas declaraciones excesivamente precipitadas, porque ni tan siquiera sin saber en qué marco vamos a cerrar la negociación ambos partidos y sin saber cuál va a ser la orientación y qué cuestiones vamos a poner encima de la mesa en cuanto a proyectos estratégicos. En cada municipio ellos directamente se han autodescartado, se han tirado los brazos de Bildu y han dicho que su opción es esa. Yo creo que el Carrequín Podemos tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre su propio futuro, porque me parece que los resultados de estas elecciones municipales y forales así lo prescriben. Y creo que es importante que hicieran una reflexión, porque desde luego ese papel de recadista de Bildu no les ha traído nada bueno, pero bueno, en cualquier caso es algo que les corresponde a ellos. Yo no me voy a meter en qué deben de hacer o en qué no deben de hacer, pero repito y reitero, creo que autodescartarse incluso antes del segundo uno me parece un absoluto error. ¿Y si el PP les da los votos gratis, esto les preocuparía o no? No, no tiene por qué preocuparnos. Es decir, nosotros lo que vamos a poner es encima de la mesa la posibilidad de que en el caso de Vitoria Gasteiz sea una alcaldesa socialista la que lidere ese gobierno y a partir de ahí cada cual tomará sus propias decisiones. Es nuestra alternativa, es nuestra opción y veremos a ver qué votos o con cuántos apoyos cuenta esa opción. Se lo pregunto porque usted dijo el domingo que Euskadi miraba más a la izquierda. Si les va a votar el PP mucho más a la izquierda, no van a mirar. Mira más a la izquierda y eso es una realidad. La realidad es que el Partido Socialista de Euskadi ha aguantado perfectamente bien sus resultados, ha sacado prácticamente los mismos resultados que hace cuatro años y tal y como he venido diciendo a lo largo y ancho de toda la campaña, el Partido Socialista de Euskadi es ahora mismo más determinante que nunca. Dije que la llave iba a estar en nuestra mano y que el futuro de este país se iba a escribir con letras socialistas. Somos nosotros los que vamos a condicionar el futuro de Euskadi. Desde luego, claro que mira más a la izquierda porque estando los socialistas en los gobiernos están garantizadas las políticas de izquierdas porque algunos dicen que son de izquierdas pero a la hora de elegir entre izquierda o soberanía siempre se tiran hacia la soberanía. Tenemos que recordar que el Partido Socialista de Euskadi es el primer partido de izquierdas no nacionalista de este país y me atrevería a decir que es la primera opción de izquierdas de Euskadi porque otros, como digo, son más soberanistas que de izquierdas a lo largo de esta campaña lo han dicho y la propia noche electoral incluso hicieron ostentación de su carácter o de su sentimiento soberanista cosa que es muy respetable pero evidentemente este país mira más a la izquierda porque los socialistas vamos a estar en la mayoría de los gobiernos determinantes en los gobiernos de las diputaciones forales en gobiernos de algunas capitales y desde luego de las tres capitales liderándolos algunos de ellos y eso evidentemente va a hacer posible que este país mire más a la izquierda. ¿Qué le responde a Otegi cuando dice que ve escandaloso que el PSE y el PNV cuenten con los votos del PP de Ayuso y en 15 días vayan a decir que lo peor es el Partido Popular? Hombre, que el señor Otegi se permita darnos lecciones de democracia me parece cuando menos atrevido la democracia no es gobierna quien gana desde luego ellos también tienen experiencia en arrebatar alcaldías al Partido Socialista recordemos que se unió al Partido Nacionalista Vasco para quitarnos en su momento la de la Sarte y la de Trápaga aquí cada uno cuenta la feria según le va y en algunos sitios dicen que tienen que gobernar ellos porque son la primera fuerza y después en otros sitios van diciendo que no, que no que el que ha sido primero no puede gobernar porque los que tienen que gobernar son ellos me parece que es un discurso bastante contradictorio bastante inconsistente las reglas de la democracia también hablan de mayorías y en fin, a él le puede parecer todo lo escandaloso que quiera pero desde luego hay una cosa que no tiene discusión y es que el Partido Socialista es el partido que más estabilidad que más coherencia y que más o de manera más palpable hace posible que Euskadi tenga políticas progresistas por tanto ahí se acaba la discusión ¿Agradece al Partido Popular que dé sus votos gratis o le preocupa que empiece a poner condiciones y que al final esto tampoco pueda valerles? Yo creo que no tengo que agradecerle absolutamente nada al Partido Popular, son sus decisiones y evidentemente obrarán en consecuencia a lo que ellos consideren más oportuno aquí cada cual presenta sus opciones y es la opción que más apoyos con los que más apoyos se cuenta la que va a gobernar yo creo que no es una cuestión de agradecimiento nosotros vamos a poner opciones encima de la mesa y si nuestras opciones son las que más votos sacan pues bienvenido sea esa es la regla de la mayoría de los apoyos y entiendo que cada cual hará sus cuentas no para ir en contra de nadie sino evidentemente para trabajar y para hacer posible lo mejor para una mayoría social para este país que es la clave que están los socialistas a mí me hace gracia cuando algunos dicen no, no, es que se van a unir para ir en contra mía no, no, el Partido Socialista nunca ata acuerdos nunca firma acuerdos para ir en contra de nadie siempre firma acuerdos para ir en favor de la ciudadanía en favor de la mayoría social y es lo que estamos haciendo en estos momentos ¿y habría plan B si esto no sale? ¿el gobierno tripartitos con Bildu y con Podemos y ustedes? ¿o ni se lo plantea? yo creo que no es cuestión de tener un plan A y tener un plan B y si no te sale bien una cosa irse a la otra nuestra hoja de ruta está clara y nosotros no nos vamos a salir de esa hoja de ruta en cualquier caso tengo el firme convencimiento de que eso no solo va a contar con el máximo apoyo en cuanto a votos en una sesión de investidura sino que además estoy convencido que es lo que quiere una mayoría de la sociedad vasca por tanto, en ese sentido estoy perfectamente tranquilo ¿y le sorprende que Otegi no le haya llamado ni ofrecido nada? no, hemos intercambiado una serie de whatsapps en los que, bueno, pues cada cual ha contado la situación como lo ve desde su óptica, desde su punto de vista no se ha hablado absolutamente nada yo creo que él también es consciente de cuál es la situación y desde luego cada cual sabrá lo que tiene que hacer ¿no se va a sacar fotos con la izquierda de Berchale con Otegi ahora que vienen las generales? no es cuestión de sacarse fotos o de no sacarse fotos es decir, nosotros sería absurdo negar que hemos llegado a acuerdos puntuales en algunos lugares pues porque necesitábamos de una estabilidad o de una mayoría de la que no disponíamos y eso a partir de ahora también va a seguir siendo en algunos sitios, en algunas instituciones no única y exclusivamente por parte del Partido Socialista sino también por parte del Partido Nacionalista Vasco tendremos que buscar apoyos para dotarnos de unas mayorías y poder aprobar presupuestos y poder sacar adelante proyectos estratégicos yo creo que cerrarse en banda sería una torpeza yo entiendo en estos momentos que en esta situación de tensión fruto de la necesidad de cerrar acuerdos cada cual haga las declaraciones que tenga que hacer pero al final el camino es muy largo y yo estoy convencido que en momentos puntuales evidentemente también tendremos que llegar a acuerdos incluso lo estamos haciendo a día de hoy en el propio Parlamento Vasco en el que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi tenemos una mayoría absoluta pues bueno, tiene más lógica hacerlo allá donde no la vamos a tener yo lo que sí espero y deseo es que a partir del día 17 de junio que es cuando se constituyen los ayuntamientos no se tenga un espíritu revanchista y se contribuya a mejorar la vida de la ciudadanía vasca yo creo que es lo que espera la sociedad vasca de todos nosotros y de todas nosotras y desde luego el Partido Socialista va a estar en esa clave ¿Descarta que el 17 de junio pueda surgir algún gobierno pese Podemos o algún gobierno digamos de izquierdas? Los números son los que son y evidentemente el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra cuenta con una buena base y cuenta con una extraordinaria representación mayoritaria en municipios y en ciudades muy importantes a partir de ahí pues bueno yo creo que el hecho de que el Carrequín Podemos haya sacado un resultado tan malo pues evidentemente imposibilita esa cuestión es una cuestión matemática por eso decía antes que creo que merece que hagan una reflexión a este respecto y el hecho de que se autodescarten en algunas cuestiones o en algunas ecuaciones y se tiren a los brazos de Bildu también dice muy mucho de dónde están yo creo que en ese sentido la reflexión creo que es muy necesaria ¿Y qué les ofrecerían ustedes al Carrequín Podemos? Nosotros les ofreceríamos entrar en una hoja de ruta y en un acuerdo que dotaría de estabilidad a nuestras instituciones y que haría posible que desde luego siguiéramos haciendo políticas progresistas que mejoran la vida de la ciudadanía vasca y ahí está ¿no? La contribución de los socialistas en todos los gobiernos principalmente es esa ¿no? Condicionar esos acuerdos de gobierno condicionar la hoja de ruta hacer posible que esa hoja de ruta sea mucho más progresista lo venimos demostrando en ayuntamientos en diputaciones en el propio gobierno vasco en el gobierno de España ¿qué decir? En fin, yo sé los sentimientos que les puedo hacer Incluso entrar en gobiernos ¿Perdón? Incluso entrar en gobiernos dice la hoja de ruta pero no sé si la hoja de ruta incluye entrar también en gobiernos Pero es que vamos a ver Lo que les ofrece Yo no tengo ningún problema en sentarme a hablar con ellos como no he tenido ningún problema en sentarme a hablar con otras fuerzas políticas pero claro si ellos desde el segundo uno se autodescartan pues en fin entiendo que no tienen ningún interés ni tan siquiera en hablar con nosotros ¿no? Si rectificaran reconsideraran hicieran una reflexión y dijeran que estarían dispuestos pues no creo que ni el Partido Socialista Euskadi ni el Partido Nacionalista Vasco tuvieran ningún problema en sentarnos si eso contribuye a dotarnos de más estabilidad y de fortalecer las mayorías que han salido de estas elecciones ¿no? Pero claro es que ellos desde el segundo uno han dicho que no quieren saber absolutamente nada de nosotros y que ellos lo único que valoran es la posibilidad de llegar a acuerdos con EH Bildu bueno pues ellos ellos verán ¿Cómo afronta señor Andúez a las elecciones del 23 de julio? ¿Va a haber cambios en las listas del PSE o van a ser continuistas? Pues las afronto con ilusión y con la esperanza de que la gente haya tomado muy buena nota de lo que ha pasado en las elecciones del 28 de mayo y desde luego que la gente tome muy buena nota de la importancia que tiene acudir a las urnas y votar para definir y para determinar cuál va a ser el futuro de este país aquí no es una cuestión de Pedro Sánchez o Nuño de Feijó es una cuestión que va mucho más allá de eso ¿no? Yo creo que lo que nos jugamos el próximo 23 de julio es la pervivencia el avance en muchas políticas que han contribuido a mejorar sustancialmente la vida y los derechos de la ciudadanía vasca en este caso ¿no? Estamos hablando de que la reforma laboral siga vigente de que la revalorización de las pensiones sea una realidad de que el salario mínimo interprofesional siga subiendo en fin yo creo que estamos hablando de cosas muy sensibles es eso lo que está en riesgo los derechos de las mujeres los derechos del colectivo LGTBI tantas y tantas cosas que creo que pueden revertirse en caso de que el Partido Popular llegue a la Moncloa de la mano de Vox ¿no? Yo creo que es mucho lo que nos jugamos y desde luego la sociedad tiene que tomar muy buena nota de los riesgos que corremos y desde luego de que el futuro de este país no está en manos de ninguna fuerza política sino en la fuerza de su voto ¿no? Por tanto yo creo espero y deseo que el 23 de julio el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones y hagamos posible precisamente que todos los avances sociales que hemos conquistado durante esta legislatura no solo sigan vigentes sino que se refuercen y de alguna manera sigamos progresando por esa vía ¿Habrá algún cambio en las listas del CSA? Sí, necesariamente ¿no? Yo creo que ha habido diputados que a lo largo de esta legislatura han renunciado a su acta y han decidido apartarse de la vida política y por tanto ya solo por esa cuestión evidentemente habrá cambios ¿Nos puede adelantar algún nombre? No, de momento yo soy muy respetuoso también con las decisiones que tomen vamos a decir que los aparatos o las ejecutivas territoriales yo he sido secretario general de un territorio y no me gustaba que nadie se metiera en mis asuntos por tanto yo voy a predicar con el ejemplo y les voy a dejar total libertad para que decida los cabezas de listas y las candidaturas que van a concurrir a esas elecciones Bueno, todos saldremos de dudas porque mucho tiempo no hay No, la cosa va a ir rapidita tenemos el calendario bastante apretado Oye, por último estamos viendo que en Euskadi la geometría variable siempre ha sido una realidad y ayer mismo lo veíamos con la ley de educación donde los acuerdos y las relaciones cambian un poco ¿Aquí usted sí ve factible que se entiendan PNV, PS y H. Bildu? Bueno, nosotros lo que sí hemos dicho es que tenemos muchísimo trabajo por delante y que hay cuestiones sensibles que desde luego los socialistas consideramos que no pueden aprobarse en los términos que están en el actual en el actual proyecto de ley Nosotros somos partidarios evidentemente de hablar con todas las fuerzas políticas y de avanzar y evidentemente oye, nosotros estamos abiertos firmamos un acuerdo de bases con E. K. R. Kim Podemos que ya parece que también se ha descartado de esa cuestión no sé, está empeñado en descartarse absolutamente de todo y con E. H. Bildu y evidentemente nosotros vamos a ser fieles a ese acuerdo de bases y seguiremos hablando con ellos como no podía ser de otra manera En ecuandoza secretario general del Partido Socialista de Euskadi gracias por haber estado esta mañana con nosotros desde Vitoria tienen hora pleno en el Parlamento así que le dejo que vaya para allá Es que recasco 물론 un gustito rica ��서 que se acorde Chau